¡Mua chicos, chicas, hay taberos, hay taberas! Bienvenidos un día más, un día menos a un vídeo más Sí, sí y sí Por fin puedo grabar No sé si os lo habré dicho en el vídeo anterior Porque este vídeo lo estaréis viendo un poquito más tarde Pero he tenido problemas técnicos Mi pequeño Samsung A50 se ha muerto Pero bueno, esta información es para todos aquellos y aquellas que no hayáis visto el vídeo anterior Que seguramente os lo explique al detalle Y entonces, ¿qué tenemos hoy? ¡Unboxing! ¡Sí, por fin! ¡Ya iba siendo hora! Lo que sí, veréis cortes en el vídeo, en la edición Más que nada porque por lo de ahora solo me ha llegado este paquetito En el que se viene un Funko Pop de My Hero Academia Sí, esa colección que ya casi tenemos finiquilada Pues eso, que si me veis cambiar de ropa durante el vídeo no os preocupéis Porque son esos cortes que no sé cuántos voy a hacer No sé cuántos Funkos voy a mostrar en este vídeo Lo que sí sé es el Funko que vamos a abrir de primeros Y es el que se viene Así que chicos, chicas ¡Vamos al día! Y os preguntaréis ¿Por qué no te esperas y los abres de golpe? Pues porque no puedo Tengo que confirmar que ha llegado todo bien en Vinted Así que... ¡Al día! Pero antes os muestro cómo viene esta caja de precintada Viene muy bien precintada y además es muy robusta Yo creo que es la mejor caja que me ha llegado de Vinted Bueno, en el mejor esta No hablo más Y empezamos ¡Vamos al hilo! Creo que ya se puede abrir Vendrá en buen estado Vale, os muestro el interior Y el interior viene tal que así Levantamos el papelito La receta Trae algo de plástico No trae mucha protección Y bueno, para no haceros spoiler Os censuro el Funko Como podéis comprobar trae un pequeño plástico Y como no tengo mesa hoy He cogido la silla Voy a sacar el Funko primero Fijaros Esta es la protección La cajita impoluta que se pira Ya sabéis Volando Y fijaros Donde viene metido el Funko Pop ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Lo ha envuelto en este plástico Bueno Pues al final Algo más de protección tenía ¿No? Un espacio por allá Le quitamos también esto de aquí Sinceramente no sé para qué lo ha metido aquí Pero bueno En mi ciudad hace mucho frío Pero tanto como para meterlo En una bolsa de congelados No sé yo ¡Liber Funko Pop! Se viene Lo cojo por aquí Lo coloco por aquí Funko Pop De un personaje de My Hero Academia Es de tamaño regular Y... No es tan fácil de conseguir Es una mujer Y no doy más pistas Se viene en 3 2 1 ¡Tachán! ¡Sí! Tenemos por fin El Funko Chase De Burny Además lo he conseguido A un precio muy interesante Así que ya sabéis Si sale algún Chase De alguna colección Que busquéis Esperaros un par de semanas Por lo menos O algún que otro mes Para que baje de precio Porque al principio Este Funko estaba muy caro Andaba por 40 45 Incluso a 50 pavos Y ahora están por la mitad Dicho esto Chequeo A la caja Que por favor Nos venga bien Y vamos a la review Muy bueno gente Trae un pequeño defecto Pero ya lo había visto Cuando lo compré No sé si podéis apreciar aquí Una pequeña arruga Fijaros Esta zona de aquí Pero vamos Que por el precio Al que lo he comprado Intentaré plancharla Un poquito más Pero vamos No le doy importancia Y antes de ir a la review Os muestro la tirada Aquí la tenemos Y de ahí solo nos falta La versión Glow in the dark De Denki Kaminari Y la regular De Shotito Todoroki La quitamos de la caja Y la chequeamos Vamos allá Y gente Aquí tenéis Esta pedazo de versión Chase De Burning O Burning Como la queréis llamar Que tiene pinta De que va a brillar mucho Sobre todo El cabello No vamos a hablar De esta heroína Que ya hemos hablado Cuando hice el unboxing De este Funko Pop La versión exclusiva No Chase De este mismo Funko Pop Y bueno Ya hemos hablado De esta heroína Así que nos vamos Directamente a la peana A ver si encontramos Alguna diferencia Y luego a ver Si este Funko Pop Brilla Y a mayores Brillará El normal O no brillará Vamos a chequear Y nada Ya habíamos hablado De este Funko Pop Quizás el detalle Más curioso Sea el de su cabello Que es su arma de ataque Que está bastante bien Pues estilizado Curiosas Esas cejas Verdes Y la pose Bastante básica Levantando un pulgar Una pose Bastante confiada Tiene protegidas las orejas Con unos cascos No vaya a ser Que se las queme Y lo más curioso De este Funko Pop Es el extintor Que lleva justo A sus espaldas No vaya a ser Que se prenda a fuego Fuera de esto ¿Qué diferencia Se encuentra con el regular? Pues sinceramente No hay ninguna significativa La única El color del cabello Si os fijáis En el glow in the dark La pintura amarilla Casi no existe Es más blanca que amarilla Y en el normal Es tirando amarilla Y la verdad Que no encuentro Ninguna diferencia más Supongo que el Chase Brillará Y el regular no No lo he comprobado todavía Lo habréis visto Vosotros y vosotras antes Así que Dicho esto Esperemos que brille el Chase Que si brilla el regular No pasa nada Mejor Y que vamos A darle Nota ¿Qué nota le damos A este Funkazo? No me lo voy a pensar Casi nada Si al regular En su día Le dimos un 12.5 Porque me sorprendió bastante A este le tengo que dar El 13.0 Solo me falta La pose de batalla Pero como tiene Esa pose chulesca Diciendo que le importa A un bledo Lo que le vayan a hacer Pues mira 13.0 Y seguimos Que no sé que Funko Pop Se viene Vamos a ver Que se viene Gente Estamos de suerte Dos cajitas más Al final hubo suerte Y no vais a ver Un Funko Sino que vais a ver Tres De My Hero Academia Que ya Queda menos Ah Y otra cosa Pedazo De Glowing the Dark Que se ha marcado Este Funko Brilla muchísimo Es que lo acabo de comprobar Y bueno Vamos con el siguiente Funko Pop Que no es un Funko Pop Normal Es una parte de un diorama Que ya abrimos en el canal Que si no lo habéis visto Os lo dejo por aquí Que la caja venía dañada Y como venía dañada La devolvía a Funko Euro 15 días Para que les llegase Y diesen el visto bueno 15 días Para que me la volviesen Así que aquí la tenemos ¿Me la habrán liado otra vez? ¿Qué opináis? Yo digo Que no Eso espero Porque como la hayan liado otra vez Ya no sé ¿Qué voy a hacer? Pijeretitas por aquí Vale Y vale Ok 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 Y así viene el Funko Pop Algo de farfolla por aquí Y nada más La farfolla que se tira volando Y vamos con el Funko Pop 3 2 1 Pachán ¿Habrá llegado bien? ¿O habrá llegado mal? Esta esquina Hideout De Twice Que ya lo vimos en la review Os dejé antes el vídeo Vamos a ver si viene bien la caja Por favor Bueno Aquí le falta Pintura Pues bien No es una caja de 10 Pero puede ser de un 8,5 Casi 9 Os muestro Los detalles que trae esta caja Bueno Esta esquina Que se empieza a abrir un poquito por ahí Y está un poco magullada Sacaré un par de fotos Luego Esta esquina de aquí No sé si podéis ver Esa mini brecha Ahí se puede apreciar mejor Que bueno Que dentro lo cabe Es una chorradilla Y bueno Si os podéis fijar aquí Le falta pintura Pero vamos Eso me da bastante igual Y por último Esta esquina parece como que se quiere abrir Es como si la pintura no hubiese cuajado bien No es para tanto Esta caja podemos decir que nos vale Es que la otra Estaba bastante Bastante Tocada Pues nada Por fin Ya puedo decir que tengo tres partes del diorama A ver si los completo pronto Que las partes del diorama me dan bastante por saco Porque son Bastante costosas Y encima Siempre llegan tocadas Y lo dicho No hacemos la review de este Funko Pop Porque ya lo habíamos hecho Lo que si quiero que lo veáis fuera de la caja Para todos aquellos y aquellas que no lo hayáis visto Que sigo diciendo Que el detalle Del Poster de All Might Está brutal Y nada Vamos a ir con el siguiente Funko Pop Que se viene esta vez de Vinted Vamos allá Y bueno Tercer paquetito Vamos con el tercer Funko Pop Que también es de My Hero Academia Fijaros Totalmente bien precintada la caja Vendrá bien Vendrá mal Pues lo sabremos ahora Y es un Funko que me gusta mucho Tijeretitas Y al lío Pues no hay manera gente Fijaros como está esto La he abierto Por fin Pestaña Pestaña Y así viene por abajo La folla Bueno es periódico Más periódico Y ya lo veo Que por cierto Es mi primera pegatina De esta compañía No tenía esta pegatina En ningún Funko Pop Más periódico Más Saco el Funko Pop Y fijaros Todavía había más periódico La cajita Se pira volando Y vamos al lío Ya tengo el Funko Pop en las manos Y aún tiene protección Fijaros Trae papel De burbujas No lo quiero mirar Lo miro con vosotros Y con vosotras Personaje masculino Es la primera vez Que consigo esta pegatina Que no la tenía Y deciros Que es uno de mis favoritos De los secundarios Ten cuidado No lo pilles de malas Que igual acabas electrocutado Se viene en 3 2 1 Y aquí Tenemos La versión Glowy de Dark Con la pegatina De Amazon De Denki Kaminari Personaje que me mola Y mucho A ver la caja Como viene Pues bueno gente Increíble Increíble Packaging Packaging O empaquetado Increíble Caja del Funko Pop Que viene perfecta No tiene ningún daño Y por fin Conseguimos Esta pegatina Os muestro La tirada Que de ahí Solo nos falta Este shotito Todo Rocky Versión regular Y nada Lo sacamos De la caja Y lo chequeamos Pero volvemos A fijarnos En la pegatina Amazon Exclusive Glow in the Dark No tenía esta pegatina Y menos con lo de Glows in the Dark Y gente Aquí tenemos A este Denki Kaminari Glow in the Dark Que aún no sé si brilla Vamos a comprobarlo Pero antes Os muestro El regular Aquí lo tenemos Porque si El regular Ya lo teníamos Que lo único que varía Es el pelo Que creo que es el Glows in the Dark De Denki No vamos a hablar Ya lo hicimos en su día Así que vamos a la review Saco los dos Y buscamos diferentes Y gente Ya tengo los dos Funko Pops Fuera de la caja Glows in the Dark Y regular Que ya he visto Lo que brilla Y vais a flipar Y bueno Empezamos rapidísimamente La review Que más que review Va a ser comparación La única diferencia Que le encuentro Es el pelo Que es el Glows in the Dark También Hay una pequeña diferencia En la textura De su camiseta La del regular Es muy lisa Y la del Glows in the Dark Porque Lleva pintura Glows in the Dark Y la camiseta Es rugosa Es como un Blanco sucio Si os fijáis En las gafas También lleva esa pintura Glows in the Dark Es bastante más rugosa Y por lo demás Poquito más que decir Que ya habíamos hablado De este personaje Está muy chulo Las gafas le sientan muy bien Quizás me gusten más Las del regular Porque las del Glows Parecen un poquito más sucias Y bueno Ya lo habréis comprobado Este Funko Brilla muchísimo Tanto el cabello Como parte de la ropa Y las gafas Bien Funko Si los vendes como Glows Y brillan como Glow Te lo compro Si no ya sabes que Bueno Te los compro Porque soy completista De My Hero Academia Pero vamos Que me pongo triste Y nada Visto los Funko Pops Les damos la nota Que nota le damos A Denki Kaminari Me gustaría darle el 13 Pero creo que no se lo voy a dar ¿Por qué? Porque este Funko Es más fácil Yo creo que es más sencillo Colocarlo en una pose de batalla O levantando así el dedo Parando un rayo o algo Y no lo han hecho Así que le vamos a dar Un 12.5 No recuerdo la nota Que le había dado al regular Pero si le he dado Lo mismo o más Pues obviamente Le vamos a dar máximo un 12 Pues eso 12.5 Para Denki Kaminari Y que vamos al top Tercer lugar Para el Diorama En el que sale Twice Es el más flojillo De los Funkos de On Segundo lugar Para uno de mis personajes Secundarios favoritos Denki Kaminari Versión Glow in the Dark Que brilla Y mucho El primer puesto Para Burning O Burning Chase Glows in the Dark Que brilla un poquito menos Que Denki Pero me gusta un poquito más Que me olvidaba Sabes que me puedes dejar tu top Que siempre os respondo Y bueno gente Estad muy atentos al canal Porque se vienen cositas Y cuando digo cositas Son cosas interesantes Secciones nuevas Y demás Haré un vídeo explicándolo todo Y se vienen unboxings diferentes Solo digo eso Chicos, chicas Nos vemos Espero que me hayáis dejado mucho amor Y... Chao Chao